Quiero agradecerles la presencia, el asistir a esta charla de debate y demás. Es producto de un trabajo importante y arduo que hizo Vanessa junto con Maylen y los defensores de cámara. La verdad que nos enorgullece que desde la Secretaría General de Asistencia de la Defensa sea este tipo de eventos, estamos convencidos de que aportan al día a día, que aportan tanto de lo cotidiano como desde nuestra labor que es de asistir a los defensores en su trabajo. También vamos a aprovechar la ocasión para presentar y lanzar el segundo cuaderno de discurrencia que, más allá de alguna diversidad, tiene mucho material respecto a este tema. Es un tema que realmente hoy, como están dadas las cosas, preocupa a la Defensoría General la postura o el criterio que está asumiendo el Poder Judicial, los jueces que intervienen en estas causas. Creemos que hay un sin razón, no hay motivos para que se tomen estos criterios preferenciales y demás y que cada día nos obstaculiza más en la labor de defender a los solos, como decimos nosotros, las solas y solos. Bueno, nada más que agradecerles y presentar formalmente, dar inicio a esta charla de debate. Desde la CPD General de la CPD, gracias, los dejo con mi maldición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar el panel, como ven las panelistas son varias. Tenemos a Paola Quiroga, a Liliana Rojas, a Nadia, yo no me acuerdo si nos apareció, por eso la estoy leyendo, aunque la veo todos los días, a Nadia Pérez. Tenemos a Soledad Chimi, a Micares el mejor, a Micares el mejor abandonado, y a Belén Parabana. Las chicas, como les decimos nosotros, son parte del equipo de nuestras trabajadoras sociales. Son todas licenciadas y egresadas de la UBA. Todas iniciaron, o la mayor parte, iniciaron como pasantes en algunas de las defensorías donde muchos de ustedes trabajan. Las que no están haciendo algún intercambio momentáneo en este preciso instante, como Nadia. Todas fueron primeros pasantes, todas estuvieron viviendo la jurisdicción y todas ingresaron más tarde o más temprano al equipo de la Dirección de Asistencia Técnica de donde producen los informes de parte que nosotros hacemos. Ellas se encargan específicamente de los socioambientales y o de los sociales. De este grupo, y el resto está por ahí mezclado, son unas 14, de este grupo de 14 personas surgen los informes que llegan a los expedientes y a las defensorías de ustedes. El trabajo que encaramos para esta revista, en realidad no se encaró para la revista, la revista fue la frutilla del postre, vino al momento de relevar una necesidad que tenían las defensorías y que fue lo que hablamos con los defensores de Cámara en su momento. Tenían una población de consultantes, o en realidad ya de consultantes judicializados porque ellos están en la Cámara, que no tenían mayor defensa al momento de reclamar los subsidios habitacionales en primer lugar, básicamente porque generaban o estaban dentro de lo que nosotros llamamos informalmente solos y solas. Va, los llaman ellos y nosotros nos sumamos a ese rótulo. Entonces, nos trajeron la incógnita, qué hacemos, cómo acreditamos, cómo explicamos que no cualquiera que se presenta a buscar un trabajo se lo dan, lo consiguen, lo sostienen, lo mantienen, más allá de que no tenga hijos, más allá de que tenga una edad de entre 18 y 60. ¿Cómo hacemos para explicar, para documentar una explicación de por qué esto no es así de viable o así de posible? Ahí fue cuando les pasamos la pelota al equipo y nos propusimos primero relevar nuestros propios cascos. Las chicas relevaron todo 2014, todo 2014 de informes socioambientales y sociales entregados, o sea que efectivamente están en sus expedientes. A 7.000 fueron los que había en el 2014 y al 31 de julio llevan 8.300. Es un número. A partir de ese número de informes se parametrizaron según ciertos datos, se lograron estadísticas y se sacaron conclusiones. Y eso es lo que van a presentar las chicas desde la óptica, por supuesto de la defensa y desde la óptica de la nueva jurisprudencia que deja fuera un montón de situaciones que deberían ser igual de atendibles que tener una enfermedad, que tener un certificado de discapacidad, tener una familia a la que debo cuidar y no puedo salir a trabajar. Así que los dejo con las protagonistas. Permiso. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias por estar acá. Son muchos más de los que esperábamos. Nuestro trabajo de investigación tuvo como objetivo poder analizar las dificultades que presentan las personas mayores de 60 años, que no tienen hijos a cargo, que no presentan una problemática de salud grave y que se encuentran en situación de necesidad habitacional para acceder a un trabajo. Eso fue lo que nos propusimos indagar a través de nuestro trabajo. Lo que yo les quiero contar brevemente es la labor que hacemos, en realidad la realización de los informes sociales y las entrevistas que efectuamos. El informe social o el informe socioambiental, como eso se suele llamar, es una particular modalidad de intervención del trabajo social. Es un documento escrito que busca comunicar una determinada situación de vulneración de derechos. Trata de explicar o brindarle elementos que expliquen la situación que atraviesan las personas e intenta también dar cuenta del universo de significación de estas personas. El informe social es un proceso diagnóstico, consta de una instancia descriptiva, una parte analítica, inferencial y una conclusión. Es una modalidad de selección y organización de la información, que busca básicamente contribuir a la estrategia de defensa. Para realizar los informes sociales contamos con dos técnicas de relevamiento de información, la entrevista y la observación. La mayoría de las entrevistas que realizamos las efectuamos en el domicilio de las personas o en los lugares donde transitan su cotidianeidad. La situación de calle, las instituciones, en muy poco porcentaje se hacen en las oficinas. Esto nos permite ver a un sujeto situado y poder reconstruir el sentido de un montón de cuestiones que nos van relevando, nos van contando, nos van narrando. Nos permite observar su contexto actual. Y también en todo el proceso judicial, la entrevista es casi el único momento donde el poder judicial se hace presente en el domicilio de las personas. Esto tiene una carga bastante simbólica para las personas y ellos están acostumbrados a transitar un montón de oficinas, acostumbrados a contar su situación en un montón de lugares, pero desde la defensa es el único momento donde es al revés, donde la defensa se acerca a su contexto. Para que la entrevista sea posible necesitamos ciertas condiciones constantes que son el tiempo, el lugar y las funcionales. Con respecto al tiempo, nosotros acordamos la entrevista en un día, en un horario, en un lugar, buscamos el consentimiento. Eso también es diferencia de otras intervenciones estatales donde las entrevistas son compulsivas. A la gente se le presentan en el domicilio y es invasivo. En cambio, nuestra labor siempre es una llamada anterior, se les empauta, se acuerda, se les explica la razón del informe, quién lo pide, para qué lo pide, en el contexto de qué, tienen que recibirnos en sus casas y a venirse a responder una serie de preguntas que les formulamos. Esta, que pareciera ser una cuestión súper mínima, digamos, le garantiza a la persona, en realidad disminuye su angustia, su ansiedad, y aparte porque el respeto de que estamos tratando con la vida privada de las personas. Entonces, la información que nos brindan tiene que ver en ese contexto. Y después, bueno, está la cuestión de la evaluación profesional. Para la evaluación profesional, nosotros partimos desde marcos teóricos, también desde una perspectiva ético-profesional y con un sentido bastante crítico de lo que nosotros hacemos cotidianamente. La entrevista, que me olvidé de decir antes, puede relevar el universo de significación de las personas, pero también en las entrevistas nosotros podemos desplegar una acción socioeducativa con el entrevistado. Esto es poder conversar, en realidad a través de la conversación, a través del diálogo, a través del intercambio, poderle brindar herramientas que le permitan desnaturalizar la situación en la que se encuentran y problematizar la situación. Muchas veces, con personas que están sumamente abatidas, monoteadas, por el narratorio que han tenido que transitarlo a lo largo de su vida. Y también poderle brindar herramientas de reflexión y herramientas que lo empoderen al sujeto. Hola, buenas tardes. Para alcanzar el objetivo de nuestra investigación, desarrollamos un estudio descriptivo, diapriónico y regulado de información cuantitativa como cualitativa. En primer lugar, lo que hicimos fue desarrollar un relevamiento de todas las personas entrevistadas en el 2014 a solicitud de las defensorías de primera instancia, de cámara y adjunta del foro contencioso administrativo y tributario, de ese universo de análisis que eran 140 personas. Escogimos una muestra de 40 casos, una muestra intencional porque seleccionamos las entrevistas más ricas en información. Posteriormente diseñamos una matriz de datos con diversas variables y volcamos toda la información recolectada en ella. Para eso tuvimos que analizar nuestros informes socioambientales como nuestros cuadernos de registro. Fue muy importante poder volver a revisar estos cuadernos de registro porque nos permitió recuperar palabras o frases textuales de los entrevistados, como ellos manifestaban, sentían esta problemática de la búsqueda de empleos. Luego hicimos un entrecruzamiento de variables. Las variables que tenían la matriz fueron datos personales y vinculares, datos educativos, datos laborales actuales, datos económicos y trayectoria laboral. Después lo que hicimos fue entrecruzar las variables con material biográfico específico, siempre teniendo como marco de referencia la inserción laboral de los entrevistados. El tiempo promedio de la investigación fue de octubre de 2014 a marzo de 2015. Los datos más relevantes de la investigación, que luego mis compañeras van a ir profundizando más con el principio la edad. Un 74% de los entrevistados eran mayores de 41 años y un 26% oscilaba entre los 20 y los 40 y los 40. Eran menores a 41 años. En cuanto a la situación educativa, visualizamos que el 65% de la población tenía un primario completo, una porción más reducida, un 22% de secundario completo. Y pese a que convivimos en una cultura letrada, encontramos un 5% de los entrevistados analfabetos, es decir, que no cuentan de nominar las técnicas de la estructura. Y un 5% que no finalizó la primaria obligatoria. Posteriormente, en cuanto a la situación nacional de los entrevistados, visualizamos que la mitad de la muestra, o sea un 50%, se aloja en habitaciones de hotel, un 20% en casas de familia, un 17,5% se encontraba en secundaria efectiva al momento de ser entrevistados, y el resto en viviendas de tenencia irregular, casillas precarias y otros. O sea, de este cuadro se desprende que ninguno de los entrevistados accede a un tipo de vivienda digna. Nosotras como trabajadoras sociales entendemos la vivienda desde un concepto amplio, es decir, que no contempla solo la unidad habitacional, sino también la provisión de otros servicios, los servicios urbanos, la movilidad en términos de distancia, condiciones de transporte y los equipamientos sociales, poder llegar al trabajo, a la escuela, a la educación, el esparcimiento. En este sentido la vivienda promueve el ejercicio de otros derechos también considerados fundamentales. Bueno, buenas tardes. Cuando hablamos de la situación ocupacional de los entrevistados y de las dificultades que se le presentan para acceder a un trabajo, nos preguntábamos, bueno, ¿a qué consideramos trabajo? Entonces nosotros empezamos pensando el trabajo como un empleo pleno, es decir, como una relación laboral estable, registrada, con derechos de la seguridad social y con ingresos que superen el mínimo del mercado. En este caso nosotros habíamos tomado el salario mínimo y vital inmóvil que al momento de hacer el estudio era de 4.400 pesos mensuales. De lo que pudimos recabar la información, ninguna de las personas lograba acceder a un empleo pleno. Por el contrario, muchas de las personas se hallaban desocupadas, es decir, sin una actividad pero buscando un trabajo. Algunas se podrían categorizar en lo que es no empleo, es decir, que después de haber buscado durante varios tiempos trabajo, se habían retirado del mercado laboral. Otra persona, en este caso del 3%, que es una persona únicamente, sería la que entra en una categoría de empleo parcial, es decir, un empleo que si bien está registrado y con los derechos de la seguridad social, el ingreso sigue siendo inferior al salario mínimo y vital inmóvil. Y el mayor porcentaje de la población tenía empleo de indigencia, en este caso un 79%. Cuando hablamos de empleo de indigencia, nosotros nos referimos a un tipo de trabajo que no se haya registrado, sumamente irregular, con ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades. Y por todas estas características y por la alternancia que tienen, deben desplegar diferentes actividades laborales. En este caso, bueno, podríamos relevar todas estas actividades que hacían. Una misma persona hace múltiples actividades. Cuando son para terceras personas, ellos lo categorizaban como changas, changas de raidería, de pintura, de servicio doméstico, de cuidado de niños. Y hay otro tipo de actividades que desplegan, que son las que son por iniciativa propia. Es decir, por todas estas características que tienen, ellos mismos emprendían alguna que otra cosa. Como por ejemplo, pensábamos en elaborar comidas y venderlas en la vía pública. Algunos elaboraban ropa, juguetes. Otros se desempeñaban lavando autos de manera independiente, como los trabotas. Todo esto, teniendo en cuenta la dificultad que se les presenta a estas personas, porque tienen que invertir algún dinero en eso que van a producir. Tienen que tener los conocimientos, el espacio para producirlo. Y además, en el caso de la venta, por ejemplo, en la vía pública, las autorizaciones para no ser... Claro. ¿Para no? Bien. En este caso, lo que da es una inserción que va alternando entre la desocupación, el no empleo, empleos de indigencia. Pero siempre lo que tiene como constante es que los ingresos que obtienen no les garantiza la autonomía económica. Y por ende, deben acudir a la asistencia estatal. Es decir, en este caso, un 85% tenía algún subsidio alimentario, habitacional o económico de algún tipo. Bien. Bueno, independientemente de cuáles eran las categorías que recién mencionaba Nadia, lo que vimos es que el 60% de la muestra estaba buscando activamente un trabajo. Y nos empezamos a fijar cómo. La principal manera que mencionaban es la inscripción en bolsas de empleo tanto privadas como públicas. Esto lo mencionaron en un 25%. La segunda vía más utilizada era la a través de la red de allegados y contactos. Esto lo mencionaron en un 22,5%. Sobre esta modalidad vimos dos particularidades. Una que en algunos casos se complementaba con el resto de las formas de búsqueda. Y en otros casos era la única vía de búsqueda de empleo. Luego de haber atravesado un largo periodo de buscar por vías más formales, como los avisos clasificados, la representación de currículum, y ver que eso no resultaba, no tenía resultados favorables, entonces orientaban la búsqueda a su red social. Como que sentían que ya no tenían las calificaciones requeridas para acceder por esas vías formales. Sin embargo, la red social de algunos entrevistados es muy débil. Tiene mucho que ver con la fragilidad de los vínculos familiares. Por ahí no tenían patrones anteriores con continuidad de contacto. O sea, no tenían todavía contacto con esos patrones, porque había mucha alternancia que mencionaba recién Nadia. Y su trama era vincular y era muy frágil. La tercera modalidad mencionada era la presentación de los currículums y la presentación espontánea en los sitios de trabajo. Sobre este aspecto nos importa destacar que no todos los entrevistados saben hacer un currículum porque requiere conocimientos básicos y también acceso a la computadora y a una impresión. Requiere identificar las propias fortalezas, poder volcar una trayectoria laboral que no siempre es continua, como mencionaba, ni tampoco se puede siempre traducir en un plus de competencias o un aumento de capital social apreciable y tener mínimos conocimientos de la computadora informática. Cuando se sortean estos obstáculos, se presentan otros. Bueno, cómo acceder efectivamente a una computadora. Lo que veíamos en las entrevistas es que algunos entrevistados se acercaban a la sala de multimedia del Congreso de la Nación, que ahí el acceso a la computadora es gratuito y las impresiones son de muy bajo costo. Y la cuarta modalidad era la búsqueda a través de avisos clasificados, que también requiere estrategias creativas por parte de los entrevistados porque no siempre tienen los recursos para comprar con regularidad en los periódicos. Entonces nos mencionaban que se acercaban, por ejemplo, a un McDonald's donde lo podían leer gratis o si se hacían amigos del puesto de diarios y recurrían a eso. Otras modalidades mencionadas en menor proporción, por eso no las agregamos acá, son la concurrencia de algunos cursos sobre estrategias de búsqueda de trabajo como da la AMIA y otras instituciones privadas y el reparto de folletería informando cuáles son los servicios que pueden brindar. Cuando terminamos el trabajo, volvimos a entrevistar a cuatro de las personas que integran la matriz. Y vimos que entre la primera entrevista y la segunda había unos ocho meses y medio de diferencia. Durante todos esos ocho meses y medio, la búsqueda continuó sin resultados favorables, ninguno accedió a un empleo pleno. Y vimos que tres de ellos habían cambiado la manera de buscar, ya no buscaban por avisos clasificados o presentando el currículum, sino a través de la red de allegados y la red social. Y uno había agregado, él ya buscaba con avisos clasificados la red de contacto a través de bolsa de empleo. Y había agregado una nueva que era la presentación de currículos en aproximadamente 30 empresas. Pese a todo eso, ninguno accedió a un empleo pleno. Entonces lo que nosotros vemos es que todos estos datos empíricos lo que señalan es que la búsqueda y la inclusión en el mercado laboral formal no depende únicamente del accionar individual de la persona. Por más de que despliegue un montón de utilidad o estrategia, no se da la inclusión, no es una consecuencia inmediata de eso. Considerarlo de esa manera sería vaciar la cuestión de un montón de relaciones significativas y conexiones que estaríamos dejando de lado. La búsqueda, como vemos, es prolongada en el tiempo, incluye un montón de vías y requiere implementar, o sea, sortear algunos obstáculos objetivos para esta población y sin embargo no se traduce en el acceso a un empleo. Y esto se debe a que hay otros factores que son ajenos a la voluntad individual que también entran en juego. Y en principal nos referimos a las características del mercado de empleo, que es muy competitivo y termina delineando un perfil que es excluyente en relación a la población con la que trabajamos. A partir de la matriz analizamos seis ejes que incluyen directamente en el acceso al empleo. Esos son la trayectoria biográfica, la formación educativa, la situación habitacional, la edad, los circuitos institucionales y los recorridos laborales. Todo esto entra en juego con las cualidades del mercado laboral formal y de ahí se puede analizar cómo es la inclusión laboral. Nosotros vamos a trabajar esos seis ejes, pero lo que queremos destacar es que estos seis ejes, primero que están interrelacionados y segundo que hay muchos que no pueden ser modificados por los propios entrevistados. El ejemplo más claro es la edad. Bueno, voy a arrancar explicando el primer eje y refiero a las trayectorias biográficas. Cuando nosotros revisamos los cuadernos de campo, vimos que una alta coincidencia en los recorridos de vida de todas las personas que integraban la matriz. Identificamos la presencia de crisis disruptivas, de eventos desorganizadores fuertes, de fuerte impacto. Y la verdad que nos llamó la atención la coincidencia. El 100% de la muestra atravesó por lo menos uno de estos ejes. Migración, pérdida o fragilidad de los vínculos familiares, el trabajo infantil, la pérdida de un trabajo, la institucionalización y situación de calle. El 100% dije que atravesó por lo menos una y el 90% mínimo dos. O sea que es muy alto el nivel de coincidencia en esto. Sinceramente cada uno de estos puntos amerita un estudio aparte y no queremos ahondar y perdernos los análisis de los otros ejes. Pero sí en el artículo lo que hacemos es analizar cada uno de estos en función, o sea siempre, a la luz de la inclusión laboral. O sea la miración y el desarraigo implica arrancar de cero y perder la red vincular con la que por ahí uno cuenta. La fragilidad familiar de los vínculos familiares incluye un montón de situaciones, violencia de género, violencia familiar, abandono, ruptura del vínculo filial, fallecimiento de algunos referentes significativos. Y es en este contexto en el cual los entrevistados atravesaron su proceso de socialización. Es decir que incorporaron normas, valores, roles, creencias en este contexto. Donde por ahí la calidad de los vínculos familiares que es fundamental para el bienestar subjetivo se presentó en mínima o nula intensidad. Y nosotras entendemos, en lo que lo explicamos en el artículo, que este eje, a partir de este eje, los recursos con los que cuentan son muy escasos. No solo recursos materiales sino más bien simbólicos. Como la autoestima, la capacidad de generar empatía, la capacidad de elaborar proyectos personales que den sentido, la posibilidad de aprender a ocupar distintos roles. Bueno, no me voy a detener mucho más, simplemente quiero mencionar un poco el trabajo infantil que afecta directamente el rendimiento escolar. La pérdida de un trabajo que en algunos casos lo que vimos fue por algún problema, un problema de salud que en su momento tuvo consecuencias y hoy por hoy no los tiene. Pero en su momento sí los puso afuera del mercado laboral durante un tiempo. La institucionalización, como es la residencia en una institución total de encierro. Que por ejemplo, en un currículum uno no podría dar cuenta de en cierto lapso cuál fue su experiencia laboral. O ante el pedido del certificado de antecedentes legales especiales no lo podría tener. Y la situación de calle, que si bien más adelante vamos a ampliar un poco más la situación habitacional. Más de la mitad de la población atravesó un contexto de calle a lo largo de su recorrido y eso implicó un quiebre progresivo en sus vínculos. Tanto familiares y afectivos como institucionales. Con la escuela, el trabajo, el hospital. Bueno, más o menos eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro de los ejes que estuvimos analizando es la formación educativa. Creemos que educación y trabajo son dos elementos que están vinculados. Cuando nosotros pensamos a la hora de ingresar al mundo del trabajo, sí o sí pensamos en tener una educación básica de calidad. Y al momento de pensar el mercado, hoy en día las transformaciones que tiene el mercado, la competitividad, las nuevas modalidades de organización, requieren de una cualificación de la mano de obra. Una cualificación que nosotros no percibimos al momento de analizar los datos de las entrevistas. Como se puede ver, el 75% de los entrevistados no tenía el nivel secundario obligatorio. Requisito indispensable y presente hoy en día en todas las ofertas laborales. Cuando nosotros analizamos al interior de este porcentaje, se agrava aún más la situación, porque tenemos un 10% de personas que no cuentan con los conocimientos educativos básicos. Es decir, que no se puede pensar algún tipo de conocimiento de formación ocupacional si determinados conceptos y conocimientos, como leer, escribir, no se tienen en cuenta. Cuando hablamos de conocimiento, en el artículo tomamos un autor que es Tendi Fanfani, que toma el conocimiento como una riqueza que a través de él se puede acceder a otros bienes sociales, como la expresión, la participación, que siempre son necesarios. Cuando nos pusimos a ver las personas que sí tenían el secundario completo, lo que vimos es que de ese 25%, el 33% hizo el esfuerzo de terminar el secundario durante la edad adulta, percibiendo que mediante tener esta calificación podían acceder a un empleo registrado. Sin embargo, esta ecuación no es lineal como ellos pensaban, lograron terminar el secundario, pero en la actualidad no cuentan con un empleo pleno y cuando nosotros empezamos a revisar la trayectoria ocupacional que estas personas habían tenido, solo el 10% había accedido a un empleo registrado. Entonces nos pusimos a pensar que, bueno, como primera conclusión a simple vista, la formación educativa no soluciona por sí el problema de la falta de empleo pleno de derechos. Y por otro lado, el mercado requiere y genera un tipo de subjetividad, un modo de ser, hábitos, valores, que también están presentes además de la formación educativa. Como esta experiencia extraescolar que requieren los entrevistados. Nosotros lo que nos poníamos a pensar es que, bueno, como ya lo planteé un poco Sol, nuestros entrevistados vienen de contextos familiares complicados, conflictivos, con desarraigo, con trabajo infantil, que todas estas cuestiones repercuten a la hora también de acceder a un empleo. Otro de los factores que nosotros estuvimos analizando, teniendo en cuenta estas experiencias extraescolares, son los recorridos laborales. Hicimos todo un análisis de bajes, saberes adquiridos durante la vida laboral y solo percibimos que un 57% únicamente tuvo un empleo no registrado. Es decir, que no tienen el conocimiento de lo que es una modalidad de inserción satisfactoria. Los empleos que ellos pudieron acceder, como están las características ahí, eran empleos de corta duración, de baja calificación, transitaron durante su vida laboral por contextos de desempleo reiterado y empezaba a aparecer una modalidad específica de inserción laboral en lo que nuestros entrevistados estaban incluidos. Y este tipo de modalidad, lo que hace en realidad, no permite, se presenta como una inseguridad, una incapacidad para poder planificar un proyecto de vida a mediano corto plazo y además condiciona una estabilidad laboral y económica. A toda esta trayectoria inestable y de fragilidad, le sumamos otro factor que también lo analizamos, que es el de la edad. La edad hoy en día parece como un eje organizador de la actividad social en cualquier tipo de sociedad. En este caso puntual, relacionado con el acceso al empleo, la edad es un requisito que aparece en todas las ofertas laborales. Después nosotros trajimos algunos ejemplos. De nuestra muestra surge que el 74% de los entrevistados es mayor de 41 años y todos en sus relatos toman a su edad como el principal obstáculo para ingreso al mercado, independientemente del nivel de escolaridad. O sea, la edad está siempre como muy presente. En este sentido, lo que nosotros veíamos... Ah, lo que yo quería respetar, ahí nosotros pusimos un par de verbalizaciones que son muy significativas. No sé, ya estoy grande, todas las búsquedas son de 18 a 35 años. O sea, ya estoy en una edad difícil para conseguir un empleo, quiero volver a insertarme en la sociedad, a recuperar mi vida. O sea, son todas expresiones como muy significativas que aspiran a ser alguien a partir del trabajo. Y al no poder ingresar, la realidad es que la persona se va desanimando y la única alternativa de inclusión laboral que ellos perciben y que en realidad los datos empíricos también demuestran es que ese tipo de actividad de corta duración son todos empleos precarios, o como nosotros ponemos en nuestra investigación, empleos de indigencia. Bueno, yo voy a sumar a lo que ya un poco ya se conoce por situación habitacional, lo que se diría situación de calle, en realidad cómo impacta la inclusión laboral cuando hablamos en un principio de lo que es el objetivo de inestabilidad habitacional, cómo impacta en una persona que está en situación de calle y otro obstáculo no menor que es los ejecutos institucionales, teniendo en cuenta que un 87% perciben menos un beneficio de carácter estatal. Ah, sí, 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 está bien. Bueno, cuando hablamos de inestabilidad habitacional, en principio de que hablamos de traslados continuos, de tener las pertenencias repartidas por todos lados o ir cargando con objetos de un lado a otro. También tiene que ver en los lugares, como habíamos mencionado en el gráfico habitacional, los lugares en donde se alojan que muchas veces pierden la privacidad, la intimidad, viven situaciones de nacionamiento. Esto subjetivamente coloca a las personas en un contexto de inseguridad, incertidumbre e inestabilidad, porque tenemos en cuenta que la ayuda que perciben tiene un periodo limitado al tiempo. Muchas veces, ante el agotamiento de todos estos recursos, sucede que culminan en un contexto de situación de calle. Fundamentalmente, los obstáculos que tienen estas personas para el acceso a un empleo, ocultan información respecto a su origen social y cultural, dan una información falsa. Respecto a la alternancia de ir con sus pertenencias de un lado hacia el otro, hace que muchas veces, y esto tiene que ver con lo que he mencionado, el EN, pierdan documentación, ya sea un DNI o alguna certificación de algún estudio que hayan realizado o algún curso que les pueda ayudar a la hora del acceso a un empleo. Por otro lado, que también lo mencionaba Sol, la carencia de redes sociales y familiares, cuando muchas veces, para acceder a un trabajo, justamente lo que les permite es tener por contactos o por recomendaciones. La situación de calle, como un breve pantallazo de lo que implica, bueno, las condiciones propias de lo que es estar en la calle, la mala alimentación, la vestimenta, las enfermedades, estar expuesto al interior de la salud o a que aparezcan enfermedades nuevas, el consumo de sustancias, ya sea alcohol o drogas, y esto va a generar un estudo de un deterioro físico y psíquico, que se acrecienta a medida que pasa el tiempo en la calle. Antes de mencionar lo que son los obstáculos para las personas que están en situación de calle, pensar también en cómo se definen ellos y cómo es la mirada de los otros, cómo en este interjuego que hay cómo ellos van construyendo esta identidad. Y un poco esta estigmatización y criminalización que me tengo ahí por los ojos del otro. Esto tiene que ver con la mirada del otro pensada no como una circunstancia, como una condición circunstancial de estar en la calle, sino como una condición de ser, son de la calle. Entonces, en esta mirada, ellos, en esta estigmatización, cómo van incorporando esa mirada. Y eso es lo que muchas veces genera la autoculpabilización y la autoexclusión de ellos. Bueno, ¿qué obstáculos tienen la gente que está en situación de calle y la gente también que ha excedido a paradores, o iguales? Fundamentalmente, la exposición a las condiciones climáticas, que no puedan acceder a higiene diaria, condiciones de higiene, de aseo, que no puedan presentarse a buscar un empleo con vestimenta, con aspecto físico. Estos serían los obstáculos. Y por último, los circuitos institucionales. Habíamos dicho que el 87% percibió algún beneficio estatal. ¿Esto cómo impacta en el tiempo que tienen estas personas? Como para hacer un pantallazo de las características que tienen estos programas, que son limitados en tiempo y monto, que son focalizados, que son discrecionales, que además se les exige certificaciones en otros efectores, además tienen un horario de atención, que ellos se tienen que estar adaptando y esto, además, ¿qué implica incertidumbre, arbitrariedad y que haya una imprevisibilidad de resultados? O sea, esto no implica que van a acceder a ese beneficio. Y esto como va estructurando la cotidianidad de las personas, pero a la hora de tener un trabajo, ¿cómo? A la hora de buscar un empleo o de sostenerlo cumpliendo con estos tiempos. Ah, bueno, me he enviado. Esos son un poco de los relatos que nosotros tomamos agulleros el impacto en la organización del tiempo que es lo que mencionaba. Ni ustedes ni nosotros sabemos cómo van a recibir el pago del beneficio, pero tienen que seguir viniendo. Si quieren una solución exitosa para su reclamo, tienen que esperar por cuánto tiempo nunca se les dice. Tienen que continuar viniendo. Bueno, para graficar un poco más esta situación de la búsqueda de un empleo, nosotros incorporamos algunas de las ofertas que pudimos ver y como se puede visualizar acá, por ejemplo, para descartador manual o ser una tarea de baja calificación que no requiere por ahí tanto conocimiento, bueno, que acrediten estabilidad laboral en trabajos anteriores se les pide, la edad hasta 35 años, el título secundario excluyente, por ejemplo, en esta el ayudante de pegado para una empresa gráfica que acredite también la estabilidad en trabajos anteriores, la edad nuevamente, el título secundario. Son todos trabajos de baja calificación manuales, no se necesitan informáticos. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso, ¿cuánto de pegadores armar talonal? Armar talonal. Básicamente, hay ningún saber. En este caso, que es ya de atención al público, ¿no? se pide, bueno, de 18 a 25 calada baja, los estudios universitarios en curso, y excelente presencia, ¿sí? O sea, todos requisitos que se contradicen mucho con el perfil de los, de las personas que nosotros entrevistamos. ¿Y tiene que ir a llevar y dejar el currín en mitad de acá? Claro, bueno, claro, porque no lo indicabas en el currín de la ropa y de la ropa. A modo de conclusión, lo que nosotros pudimos ver es que, si bien la búsqueda es activa, creativa, contempla una multiplicidad de medios y es prolongada en el tiempo, esto no se traduce directamente, bueno, de ninguna forma, en el acceso a un empleo pleno. Sino que da otro tipo de inserción ocupacional específica. Tareas no registradas, de baja calificación, precarias, eventuales, de retribuciones económicas insuficientes para la manutención. Y lo que consideramos importante a través de este estudio es la perspectiva que observe la multidimensionalidad del acceso a un trabajo y la singularidad de las personas. De este modo, para no responsabilizar ni culpabilizar a los sujetos, sino que se contemplen variables, tanto particulares como estructurales. Bueno, después, a modo complementario, nosotros creemos también de que sería necesario analizar la estructura del mercado inmobiliario y la regulación y las políticas públicas en torno al empleo de este tipo de población. Gracias. Gracias.